¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiarse sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiarse sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Que será de ti Que será de ti Que será de ti Ven, que el tiempo corre y no se para